También saludo a Javier Irizza, de parte de Ernesto Pilcoquiste, de Carixto Pilcoquiste. Gracias hermanos, Ernesto y Carixto, Ernesto y Carixto Pilcoquiste saludan a los alberados, a los pasantes. Y aquí está, el bloque San José, el bloque San José desde la ciudad de Juliaca, desde el nacimiento Juliaca, y dice Javier, se emociona. ¡Eliza vamos, Javier! Aquí están los compañeros de trabajo, aquí están los compañeros de trabajo en Juliaca, aquí está el bloque San José. Y dentro del bloque San José, presente está también una distinguida autoridad. Aquí está una distinguida autoridad, el señor alcalde del Centro Poblado de Carlos Condorina, de la provincia de Don Canez. El señor alcalde Gustavo Gutipa Ramos, el alcalde, el alcalde Gustavo Gutipa Ramos, del Centro Poblado de Carlos Condorina, de la provincia de Don Canez. Gracias por su atención. El señor que es San José, de Juliaca, por el centro. El señor que es San José, de Juliaca, y de la provincia 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 ¡Vamos Javier! ¡Javier! ¡Eliza! ¡Vamos a la Riza! Aprovecha todavía la luz natural. ¡Aprovecha el astro Riz! ¡Javier! ¡Cómo lo hace Javier! ¡Eliza! ¡Eliza! ¡Elizad! 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 ¡Javier! ¡Javier! ¡Pone las ganas! ¡Vamos Eliza! ¡Eliza! ¡Elizad! 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 ¡Javier! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aberta a la Riza! ¡A que aprende Tampilla! ¡Estamos reinando Tampilla! ¡Estamos accessing이션! ¡Elizad! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Javier! ¡Javier! ¡Vamos a Riva de Jiménez! ¡Javier! ¡Aquí está! ¡Shiet X mío! ¡Betit Chris!... ¡Aquí está!